¿Qué es la obra de la tesis? Hace una investigación profunda sobre la obra de Bianchi, para lo cual hay que introducir la llegada de la Compañía de Jesús hasta su expulsión en 1767 y su supresión. Después va a volver, pero en el siglo XVIII cumplió una obra muy importante, no solo en Buenos Aires, sino en el interior del país. ¿No? Recuerden que la primera universidad que tuvo nuestro país fue fundada por los jesuitas, la Universidad Nacional de Córdoba, 1613, que después cuando expulsan a los jesuitas va a entrar en una decadencia y bueno, después se hizo nacional. ¿No? Pero nosotros vamos a encontrar la obra de Andrea Bianchi, o de Andrés Blanchi, una serie de estilemas que nos permitan identificar su marca de autor. Esta es la investigación de Dalmacio Sobrón, ¿no? Fíjense ustedes, la fachada de la Iglesia del Pilar, original, ¿no? La fachada de la Iglesia de Santa Catalina, incluso este módulo que conforma la parte del cabildo que avanza hacia la plaza, y la Catedral de Córdoba, ¿qué tienen en común? Distintas cuestiones que hacen en común a la obra de Bianchi. La doble pilastra pareada, ¿ves? Dos pares de pilastras de cada lado, un arco de medio punto, a manera de una suerte de arco de triunfo, frontón, ¿no? Y nichos, nichos para alojar escultura, pero en que en general quedan sin ocupar, ¿no? Es la característica de la obra de Andrea Bianchi, un arquitecto que dice, la tesis de Sobrón es que antes de llegar a la Argentina, en Italia incluso hizo proyectos que no se ejecutaron, pero importantes, como el diseño de la fachada de la Iglesia de San Juan de Letrán en Roma, ¿no? Que también doble sistema de pilastras, arco en el medio, frontón. Este proyecto de Bianchi no se llegó a ejecutar, pero era muy importante porque imagínense que en Roma estuvo bajo la consideración del papado de la época. Entonces vino acá y desarrolló una obra importante. Acá, fíjense, este narte se lo agregaron después, pero saquenlo, que fue agregado. Doble sistema de pilastras, frontón y acá había un arco. Después esto también se agregó después, la espadaña, porque la espadaña queda bien colonial. Entonces en el periodo neocolonial se le agregó al campanario la espadaña. La espadaña es una especie de campanario plano, más barato de hacer. Entonces para que parezca más colonial se le agregó. Bueno, entonces la obra de Andrea Bianchi, que la vamos a tener presente en distintos ejemplos, Catedral de Córdoba, ¿no? También ven doble sistema de pilastras, frontón, el arco. Dicen que el arco tiene un diámetro ligeramente inferior a la distancia intercolumnia, a la luz que tiene la puerta. Hay como una especie de muesca, como marca de autor. Bueno, entonces esto, digamos, es la síntesis de lo que vamos a decir de Andrea Bianchi, que se lo disputaban entre Córdoba y Buenos Aires, como ahora pasa con los gasistas, con los buenos constructores, ¿no? La escasez de mano de obra en la Argentina, dicen que hay desempleo, pero realmente es un tema crónico, la escasez de mano de obra especializada. Lógico, el que no sabe hacer nada, seguramente va a caer en el desempleo, pero la mano de obra especializada es un problema crónico. Desde la época de la dominación española hasta la actualidad, que hay demanda insatisfecha de especialidades técnicas. Bueno, entonces me gustaría que en el próximo video hablemos un poquito más profundamente de los cabildos. Gracias. 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 Gracias.